En el marco del programa Amanecer Rural, el Ministerio de Agricultura y Ganadería organizó una rueda de negocios para que más de 20 empresas y cooperativas presentaran sus productos e hicieran negocios directos con empresas de la industria de alimentos y bebidas, además de distribuidores como cadenas de supermercados. Con más de 40 millones de dólares, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecuta el programa Amanecer Rural desde el año 2012. Con el apoyo técnico y financiero del FIDA, el Ministerio ha podido respaldar a más de 145 empresas con proyectos productivos relacionados con las nueve cadenas de valor que atiende el programa, granos básicos, hortalizas, café, lácteos, acuicultura, apicultura, artesanías y turismo rural. Con estos recursos hemos estado apoyando a través de este componente a fortalecer las capacidades productivas de todas las organizaciones, ya sea implementando infraestructura productiva como son casas mayas, invernaderos con alta tecnología, equipos de riego por goteo, ¿verdad? Y centros de acopio para lácteos, para granos básicos, para la parte acuícola y para procesamiento de los mismos. Este programa también tiene otro componente que es seguridad alimentaria y cambio climático, que estamos trabajando con las organizaciones, principalmente en el Corredor Seco de San Miguel, porque nosotros estamos a nivel nacional con este programa y estamos implementando reservorios, obras de conservación de suelo, reforestación con las organizaciones de productores. Los representantes de las empresas productoras que participaron en la rueda de negocios coincidieron en que estos espacios les permiten ampliar sus mercados y mejorar los procesos de producción y la calidad de sus productos. Estos espacios son importantes para nosotros porque podemos encontrar nuevos clientes, claro, en un mercado más formal, en donde también, digamos, encontramos, aparte de que es mercado formal, también, digamos, las exigencias que para nosotros son muy importantes. Importantísimo, digo yo, porque nosotros venimos de una zona rural donde nunca han habido espacios así directos con empresas y nosotros miramos esto muy importante porque, de hecho, nosotros hemos estado recibiendo muchas capacitaciones relacionadas a la inocuidad, al buen producto, a la calidez en los productos y por un momento nos preguntábamos, bueno, nosotros en la zona rural donde vivimos, ¿quién nos va a poder comprar este producto con esta calidad? Pero nos estamos dando cuenta que con estos espacios que abren las instituciones, pues nosotros estamos dándonos a conocer en lo que es lo largo del país. Realmente nosotros hemos experimentado, ya tenemos gran experiencia en mercados informales y hoy con los mercados formales nos estamos adaptando a los estándares de calidad, que es lo mejor, estamos también produciendo ya semi-orgánico, que es otra ventana al mundo, saber lo que estamos produciendo y comiendo, ¿verdad? Entonces, esto nos empuja a ser cada día mejores en nuestra producción. También reconocen los esfuerzos del gobierno para brindarles apoyo técnico y financiero. Para nosotros lo vemos de muy bueno, digamos, que se nos apoye, no de forma, digamos, como un asintencialismo, sino, digamos, como un empuje para que nuestras producciones, digamos, puedan tecnificarse más y así, digamos, poder penetrar, digamos, que a lo que le apostamos es a un mejor mercado. Lo mejor que puede estar haciendo el gobierno es impulsando, ¿verdad? Lo que es las capacitaciones, la producción acá mismo en el país, ¿verdad? Que esos granos básicos, que esos cultivos que habían sido olvidados en otros tiempos, ahora se les esté dando la prioridad. Y nosotros, pues, en nuestro caso muy particular, pues, nos sentimos gratos en el sentido de la capacitación, que es algo que para nosotros ha sido trascendental. Y, por supuesto, pues, que acompañado del proceso ya en sí, ¿verdad? Yo realmente he aplaudido todo lo que el gobierno está haciendo por abrir, por volver a abrir lo que es el agro. Hay tanta potencialidad en los jóvenes, en los adultos que cosechamos, y eso, pues, estaba de lado. Entonces, ahora es el momento justo donde podemos otra vez mirar al futuro con nuevas metas en producción. O sea, somos capaces de producir, tenemos suelos fértiles, tenemos una gran población que demanda comida, y la podemos producir aquí. Así que aplaudo esa decisión del gobierno en apoyarnos. De acuerdo con las autoridades, parte del apoyo que reciben los productores y productoras es la preparación financiera y administrativa para permitirles cerrar negocios directamente con el comprador y garantizar los mayores márgenes de ganancia para sus empresas. Y la empresa...